Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senchal Kapimi, Keran Bursin y Hande Erfe. Voy con un poquito de retraso, sí, pero es que tened en cuenta que es verano y estoy intentando sacar tiempo de donde, vamos, que rasco tiempo de donde puedo. Y es que Hande Erfe desde Miconos se nos ha ido ni más ni menos que a Nueva York, a la Gran Manzana. Y es que pedazo de vacaciones se nos está pegando nuestra queridísima Hande Erfe. Os voy mostrando detenidamente las fotos que se han compartido de Hande Erfe en su estancia a Nueva York. Supongo que en este viaje también habrá sido acompañada por Hakan. Ya sabemos que los pudimos ver en fotos juntos en Miconos, que ahora os mostraré la foto porque tampoco la pude compartir en su momento. También tenemos esta foto de Hande Erfe con dedicatoria donde se podía leer con las gafas de mi novio y con su copa favorita o algo así decía. La verdad es que, bueno, nos tenemos que ir habituando a ver a Hande Erfe junto a Hakan. Y esta es la foto que os comentaba. Es la foto donde podemos ver a Hande Erfe junto a Hakan. Creo que, si no me equivoco, esta foto fue tomada en Miconos, Italia antes de irse a Nueva York. Como os digo, pedazo de vacaciones, chicas. También deciros que por una red social vi un mini video de nanosegundos como se suele decir donde se intuye, se ve, se observa un leve beso de Hande hacia Hakan. Por otro lado, tenemos a Keran Bursin, que ha salido en la revista Le Oficier Turquía con un reportaje impresionante junto a Harsanur. Tenéis un breve resumen de la entrevista en el video anterior que os he subido hoy. Así que tenéis doble video en el día de hoy. Y es que en la entrevista Keran profundiza sobre lo que piensa del amor. Es de verdad leerlo, escucharlo, porque no deja indiferente a nadie. Por otro lado, próximamente vamos a tener una nueva entrevista emitida sobre Keran Bursin y Harsanur. La entrevista será emitida en el programa Mezu Ax con Yasemin Eriek Fik, cuyo compañero de Keran Bursin es invitado, o sea, es decir, va a salir Harsanur y será transmitida la próxima semana. Es que tengo unas ganas de verlos interactuar juntos. Impresionante. Como sabéis, Melis Bursin, la hermana de Keran Bursin, estuvo recientemente en Estambul y la incógnita siempre fue si le dio tiempo a ver a su hermano Keran Bursin. Sí, chicas, sé que esta noticia tiene un par de semanas, quizás alguna más, pero no os lo había compartido por falta de tiempo. Y ahora os lo quiero, quiero hacer mención. Y es que Melis, pues, subió a su Instagram un story contando, pues eso mismo, si había visto a Keran Bursin o no. Os lo pongo a continuación. Sí, en realidad hicimos. Hacimos mucho tiempo juntos, mucho, porque su casa no estaba terminada, así que estuvimos en la misma casa. Hacimos que estuvimos con él, pero luego todos estuvimos en mi casa de mi padre, porque su casa no estaba terminada. Y él quería estar en casa con mis padres, así que fue muy genial. Hacimos un tiempo de familia realmente conmigo. Oh my god, it was so cute and like, and ridiculous at the same time. So first of all, they were super jealous of each other. So Hector was jealous of Theo when Theo was playing with Keran. Keran was jealous of Hector when I was giving Hector kisses. So there was like a triangle of jealousy going on the entire time. Hector was so cute, though. We were just like in love with him. And sorry, Keran, but we fed him so much food without you noticing. Like we just, we'd give him everything off the table that we could, which is horrible behavior. But I felt bad. He was so skinny. But him and Theo, they would like listen to music together. Well, Theo would listen to music holding a cucumber in his hand. I'm pretty sure Hector was into the cucumber, but he was maybe enjoying the music too. And did I tell you that Theo's favorite music now is Hallelujah by Leonard Cohen? The kid is impressing me. Today we also have a new photo of Han de Ercel. And it is that she has finished the vacations, but she has enjoyed it, well, that's a top. And it is that she has shared this photo, this photo, better said, putting it back to work. In a first time, I thought it was that Han de Ercel would come back to record and Guy Yavan, yes, but no. And it is that it is going to be the new image publicitaria of a perfume. It is going to be the new one. That is it ? Well, thanks guys. guys, please, come back to Han de Ercel, there is a Hand de Ercel de vuelta working. Today we have already made the recording on these programs of Iki Yavan si is to promote a new perfume. I wish I could be wondering if you have any interesting book. And by other hand, I wish to be mostraros la entrevista completa de Keran Bursin y Hafsanur porque tiene que ser impresionante así podremos conocer un poco más a la actriz protagonista de Jakob Sedersen, Hafsanur Sankantutan que me está pareciendo pues eso, una chica sencilla, natural y creo que lo está haciendo muy bien y tiene muchísima presión en este papel ya que tenemos que recordar que es su primer papel protagonista que hay muchísimas críticas hacia ella y hacia Keran por este proyecto, cosa que no puedo entender lo dije en su momento, las comparaciones son odiosas y tanto Keran como Hande son actores si pueden compartir papel y serie con otros actores, es lo lógico, espero que estéis pasando un buen verano y os iré informando vídeo a vídeo, me despido hasta un próximo vídeo, chao chao